¡Hola, Steven! ¡Y Kim! ¡Y Dani! ¡Y Emily! ¡Y hola a usted, señor simio! ¡Kristen, qué elegante! ¡Aquí están jugando! ¡Jugamos al circo! Yo soy la maestra de ceremonias como el nombre de este cartel. ¿Lo ves? ¡El circo llega este sábado! ¡Ay, qué emocionante! ¡El circo es muy divertido! ¡Con sus animales maravillosos! ¡Sus santos sorprendentes! ¡Sus malabaristas y sus payasos! ¡Sí! ¡Eso será tan sensacional que no faltaré por nada! ¡Tampoco yo! ¡Quiero ver los animales! ¡Y yo a los payasos! ¡Todo el mundo estará ahí! ¡Oh, lo siento, Emily! ¡Lo olvidé! ¡No! ¡No es nada! ¿Qué pasa, Emily? No puedo ir al circo, Barney. Toda mi familia saldrá de la ciudad ese día. ¡Oh! Jamás he ido al circo, aunque suena muy divertido. Ojalá pudiéramos ayudarte. ¡Sí! ¡Ay! Yo tengo una idea. Emily, no puedes ir al circo el sábado, pero puedes ir al circo hoy. ¡Creo que sí! ¡Ay, haremos un circo para ti! ¡Qué orgánico! ¿Deberíamos hacerlo? ¡Claro! Si trabajamos juntos, ¿cierto, Barney? ¡Exacto, Dani! ¿Y yo también puedo ayudar? ¡Por supuesto, Emily! ¡También yo! ¿Por qué? ¡Qué orgánico!